Vaya, ahora toca mucho Esperamos un rato Yo creo que con esto ya va bien Bueno, hola muy buenas Esto es mi hija y si me lo lesen Esto es mi hija y si vamos a terminar Days Gone Nos quedamos con que Mató Al viejo Nos han aparecido un montón de hordas ahora Pero supongo que será en plan por si quieren Limpiarlas De momento no quiero limpiarlas Esto no se lo que es, así que vamos a ir Vaya Voy a, un segundito ¿Qué mierda es que eres tú ahora? Leavillator como siempre No, no por culo Vamos a ver si podemos cargarnos No, no, no Puta milicia Joder, voy a liquidar a todos esos cabrones Un escuadrón entero Con cuidado ¿Qué ha sido eso? Sí, lo he oído No he visto nada, mierda Disparos Me ha dado Tirador Al fin Vamos a ver si no lo podemos cargar Me toma por culo Y no queda nadie Puta milicia Vamos Sí Vamos a ello Uh Me ha herido Mátelo Eh, le cubro ¿Qué es eso? Esta puta Me toca recargar Vamos a saquear Como tengamos que hacer esto todo el rato Vamos clara, eh Porque El tiempo del mundo Mierda Ah, toma por culo ya Vale, allá vamos Eh, pues me alegro un montón de haber comprado todas estas armas En vuestro tienda, hijos de puta ¿Dónde estás? ¿Vamos a la moto? No, no Vamos a limpiar todo esto Aunque esto Es una horda Se lo puedo echar encima Perfectamente No hay ningún problema Creo Mira, chillona Hija puta Eh ¿Y si paso por aquí por el medio? Vamos a jugarnosla Que es la vida sin emoción Coño Además, que es lo peor que puede pasar Perdona Milicia Puta Milicia Otro escudo Joder Joder Me da miedo Porque pueden llamar a los engendros Y si llaman a esos hijos de puta Vamos La hemos cagado ¿Cómo que nada? Nada ¿Qué parece esto? Lo acabo Mira que me los cargo así Si se hace falta Si se hace falta Ah, toma por culo Que tenéis perros ¿O qué? Eso no es un perro Estoy segurísimo He visto algo ¿Dónde está El que falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿De peja al campamento Si te de ocho Pero Compañero Vamos a ver si un tiro de estos Puede contigo Uno Dos Tres O sea, agarro No, pero en serio Me falta uno Estás aquí ¿Verdad? Hijo de puta Yo buscándote ¿Y tú escondido? ¿Tú te lo puedes creer? Para mí Que no es para ti Suelta Mía, tienes con coger Todo lo que hay en el puto suelo Coño Sí Vamos bien ¿Cómo vas a servir? Vamos bastante bien de cosas Así que No me preocupo Vamos a Voy a hacer un super rápido aquí Algo así Y ya está Llevamos nueve minutillos Uy, no tengo agua Me subestimáis 856 días Pues el juego se llama Disgon Tengo una duda Nada con directos en maricones Ya está Joder, un puma Me encuentra la horda Los cojones Voy a buscar una horda Milicia, mierda Más de ellos Eso es todo Voy a guiarles Toma, ahora son tres Vamos a ver 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 ¿Cuántos había dicho que ponía? 9 1, 2, 3, 4, 5, 6 Falta gente aquí dentro ¿Cuántos había dicho que ponía? ¿Por qué no se entrega? Se lo prometo Sí, salga ya No se esconda Era un sentido Pues actúe como tal Búsquenlo Sí, sí A ti Puta milicia Vamos Iro por ahí ¿Cuál es el que se entrega? No, 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 no. no pasa nada, no pasa nada lo tenemos todo controladísimo te das tú ya está era el último esto ya está todo vamos a hacer esta misión pero me llama Koblan mi amigo Koblan, el paranoico, sabéis cuál es, ¿verdad? pues es el Koblan el juego me va a dejar pegar un tiro en las tripas también van a echar una actualización de Guerra Mundial Z el juego, en plan algo submarino, he leído un derdesía pues sí, algo submarino un derde debajo y silla de mar Ricky está hecho vale abred la puerta Ricky Quijote Ricky Quijote no Ricky Quijote Quijote Ricky sí, sí Tienes Manny el... ah el... dirijo el campamento no me meto en la vida de nadie ¡Jodan, Kob! Manny es el mecánico, ¿no? ¿Esto es Manny? Creo que sí por aquí no hay ninguna horda cercana ya estamos aquí esto me suena muchísimo en plan algo de la historia algo que mostraron en el E3 digo creo que ya sé qué escena es esto es lo que pasa cuando ves los juegos cuando los presentan en el E3 y de hecho en el E3 lo presentaron súper bonito todo en plan súper detallista ya veréis ya veréis perdón veréis a ver uno de estos va a estar vivo va a ser el último esto sale en el E3 tú entro un momento al Discord entro un momento al Discord disculpad un momento que hay gente que no puede esperar oh no no puedo tú te preguntarás por qué por qué no ya te lo explicaré no es el momento idóneo créeme no puedo ese está vivo lo peor o sea es que no están muertos o sea están vivos son infectados o sea sienten pero son unos hijos de puta que te quieren comer así que le hacen por culo acá tengo 24% y no 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 ¡Polea! ¡Los tenemos pelea! ¡Me cago en Dios! ¡Más recompensas! He perdido una radio por vosotros. El botiquín me lo llevo. Bueno, pregunta rápida. Si yo pudiera organizar las conferencias del E3 para el domingo y lunes en casa de mis... en casa. Comprando una tarjeta que te pago en internet apuntarías así al call. ¡Uh! Ahí al call. Luego la hablamos mejor. Pero sí, si yo apuntaría. Total. ¿No es que tengo otra cosa que hacer? Me sirve. ¿Podemos hacer hasta un directo? Os imaginais. No, no se puede hacer un directo, de hecho. Creo que tienes que pedir derechos para... para poder retransmitir el E3 en tu Twitch. No es algo público. Eso es gente ya, ¿eh? Me cago en la puta madre, chaval. ¿Cuánto fue eso? Uh, ese... Ese es nuestro amigo. Sí, ese es nuestro amigo. Bueno. Bueno. Sin cabecita. Sin cabecita. Puedo con vosotros, hijos de puta. ¡Hay bajas! No me interesa que te acerques. Joder, pues sí que hay, macho. Deja de pegar a mi amigo. No es mi amigo. De hecho, si te lo quieres cargar, adelante. 53%. Es que tengo miedo de llamar a engendros. Además, era mucho para la munición que tengo actualmente, creo. Me acabo de trufar. ¿Sabéis lo que es trufar? No lo explico. No lo puedo explicar porque no lo podéis oler. Pero... Uh, perdón. Perdonad, perdonad, perdonad. Llevo 20 minutos sin escucharse, probablemente. Disculpadme. Oh, la puta. El último episodio tiene que ser así. Un oso gigante. No pasa nada, me lo cargo. No puedo subir, ¿verdad? Me cojo de todo. Nada como la chatarra. Pero lo que necesito es alejarlo, de alguna manera. ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes cuál es el problema? Ah, ya no hay. Un oso. Yo los he visto así, chaval. ¿Podemos? No sé. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué hacías aquí fuera? Gracias. No sé. Llevaba meses sin salir a buscar cosas. Sentía que igual no estaba... No sé. Haciendo mi parte. ¿Sabes? Es un gilipollas. Eso es lo que... Hay muchos cabullos con armas aquí fuera, Manny. Pocos saben arreglar la mierda en la que montan. Sí, sí. Eso me dijo Cove. Sí, para variar. Coincido con ese cabrón. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué va todo así? ¿Así cómo? Todos aquí fuera intentando matar a los demás. La sobrevivencia, gilipollas. ¿Sabes cuánta gente estaba encerrada en presión antes de que pasase todo? Bueno, aquí, en Estados Unidos. No te vayas. Ni idea. Dos billones y medio. Si sumas los que estaban en libertad condicional o profesional, tienes casi siete billones. Uno de cada 35 era alguien al que se le asudaba la ley. Y sin contar a los que no pillaron. Joder. La pregunta no es... Se sabe las estadísticas. ¿A quién he estado yo? Sino por qué... No ha sido... Así siempre. ¿Podrás desde aquí? Sí, sí. Ya verás. Oye, Dick. Te debo una, tío. El Membo nos sigue. Tuturú. Buenas. El Membo. Cabeza agacha. Te alimentarán. Cabeza agacha. Agacha. Bajo la cortina. Ahora, lárgate de aquí. Que la baje, no que la subas. Si es la filipollas. Hablo a mí mismo. Mi cabeza va por delante de mis acciones. Entonces no puedo controlarla. ¿Veis? Cuando digo que soy filipollas. O sea, mis manos van por delante de mi cabeza. Cinco personas. Buenas tardes, caballeros. Es un buen momento para decir que os podéis suscribir a YouTube. Y nos podéis seguir en Twitch. No hace falta que pagéis. Es gratis. Los otros no estaréis riendo. Me cago en la puta. Al cerradero. Me tenías que enviar al cerradero, ¿verdad? ¿Por qué me tienes que enviar al cerradero? Una puta madre de verdad. Es el último episodio y va a ser el más chungo. ¿Qué me ha cargado ya? Dos hordas en el capítulo pasado me cargué dos. Y esta me he cargado ninguna. Me voy a tener que cargar la del cerradero. ¿Por cojones? Porque si no, no podemos salir. Yo no sé vosotros, pero las pantallas de cargar en este juego creo que es lo mejor. Te podrían poner minijuegos en las pantallas de carga y sería mucho mejor. Pero pasaría pipa. En plan, como cuando se te cae el internet. Puedes saltar con el dinosaurio. Pues igual. No voy a ir de noche y encima lloviendo. Voy a ir de día. Voy a dormir. Dios mío, gracias. ¿Está vivo? Se ha llevado unas cuantas, pero vivirá. Supongo que algunos serrantes intentaban saber más sobre tu campamento. ¿Cuántos hombres tenías? ¿Cuántos armas? Que sepan que tenemos todas las que necesitamos. Y vamos a quedárnoslas. Los federales ya no pueden decir nada por eso, ¿verdad? No, diría que no. Ay, pintor de Howland. Que mantenga la cabeza gacha. Corto. Sí, claro. Voy a comprar ahora munición y todo. ¿Qué tal, Joe? Confianza, 24. Me queda nada. Vale. Te veo luego, sí. Debería haber cogido todas las orejas de la horda pasada. Habría sido mucho mejor. Podría haberlas vendido todas y haber tenido ya el 25 y así tener las alforjas llenas. Hijos de puta. 6, 7, 8, 9, 10, 400 de mierda, eh. Ojo. No sé qué pasa hoy, macho. Me refiero a las fuerzas aéreas o algo, porque es que de verdad. ¿Están pasando más aviones? Blair, ¿cómo te va? Sí. Munición de pistola. Rellenaremos esto. Excelente. Lo sé. Vale. Rellenamos esto. Ahí tienes. Sí. Está bien. El problema está que no tengo... Oye, Dick. Ten cuidado ahí fuera. No tengo despertador ni alarmas de coche. Ni chatarra. Tengo uno. Con uno, ¿qué puedo hacer? Debería buscar un punto en el que... Buenas tardes, perrete. Toma. ¿Me subes ahora a la experiencia, por favor? ¿No? Soy esos hijos de puta todos. Me cago en Dios. Voy a descansar la vista un poco. ¡Ay! ¡Pum, pam, 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 pam. Listo para seguir. Es que me tengo que cargar la horda. Es que aún no lo entiendo. Voy a tener que cargarmela a pedrazas. Tengo cuatro de esto. Tengo de esto. Tengo seis. Es que tendría que buscar... Muy mal. Necesito chatarra. ¿Por qué no vas al mecánico y le dices, mira, toda la chatarra que tengas... ¿Quieres comprar algo? No. Toda la chatarra que tengas me la llevo. Cuidado, gilipollas, que te atropello. Sí, es fácil. O sea, le compro la chatarra... Espera, te abro la puerta. ¿Y ya? 10% de mata hordas. Te dejaré... Algo. Ve al aserradero. ¿Y? ¿Y? Sí, Ricky. Buser me ha dicho que vas para el aserradero. Ah, sí. Y Buser es un bonazas. Es el jefe de seguridad. Tiene que decírmelo. ¿Te acuerdas de cuando te llevé, no? ¿Te acuerdas de la horda que vive allí? Ah, sí. Me acuerdo. El viejo aserradero. Es este. Fácil. ¿Eh? Tengo que ver si tengo suficiente. Trampas. Balas. Molotov. Todo lo que pueda llevar. Cegadora. ¿Los puedo cegar aún? Es que solo tengo uno de esto. Y de esto tengo... Bomba control remoto. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo hacerlo si no tengo... Necesito despertadores. Necesito despertadores y chatarra. Eh... Una casa o algo donde hay... Aquí, aquí hay un pueblo. Aquí a lo mejor puede que haya cosas. Vale, ahora a volver con Ricky. Es que no puedo, necesito chatarra. Necesito chatarra, necesito despertadores o necesito airbags. Una de las dos. ¿Sí? Sí, Ricky. Buser me ha dicho que vas para el aserradero. Ah, sí. De Buser son pocazas. Es el jefe de seguridad, tiene que decírmelo. ¿Te acuerdas de cuando te llevé, no? ¿Te acuerdas de la horda que vive allí? Ah, sí, me acuerdo. No puedo saquearlo... La horda enorme que vive, duerme y come allí. Sí, te lo he dicho. Deja de vendérmelo. Cuando estaba con la milicia, ellos, nosotros, creamos una especie de molotov tuneado. Molotov tuneado. Sí, es como el napal. Tú confía en mí, tranquila. Te necesitamos. D, vivo. Necesito un mínimo seis. No pasa nada. No tienes que preocuparte por mí, ¿vale? Sé lo que me hago. Ricky. Sí, ve. Estoy encendiendo luces. Vale. Sí, en este caso, molotov, que flipas, pero bueno, ya me entiendes. Sí, vale. Corto. Vale, hermano, me estás matando. ¿De dónde sale la creosota? A ti solo te gusta ir en camión. Vaya que sí me gusta. Vale. Voy al viejo aserradero. Hay un par de tanques de almacenamiento que tendrán creosota de sobra. ¿El aserradero? Que yo sepa, hay una horda allí. Una horda bien tocha. Sí, yo creo que ya lo sabía. ¿Sigues con ganas de morir? ¿Hasta después de dar con tu parienta? Dick, vamos a recuperarla. Busman, no, no, mira. No me interesa. Puedo con esto. Tú estás listo. Te avisaré para que vengas con el camión. Corto. No. Minas también. Aquí siempre hay cositas. Lata, un trapo, eh... Arma de coche. Arma de coche. Me cago en la puta madre. ¿Tú puedes subir hasta aquí? Ah. Pues fíjate. Sí que puedes subir. Veamos. Por favor, que tengáis señuelos. Latas, despertadores. Ya ves tú, para que la gente necesitaría un despertador en mano, pero... Pero oye. Aunque hay que perder la esperanza. Estos son clavos. También me los llevo. Yo pensaba que el juego solo te obligaba a cargarte dos hordas. Pero no, no. No. Ni en el serradero porque hay creosota. Tampoco lo sé lo que es la creosota. Supongo que será una especie de... De sosa o algo así. La sosa caustica, me refiero. O sea, usa para deshacer cosas. A mí me lo llevo. También me lo llevo. Ni garrafa, ni queroseno. Tengo seis y tengo dos distracciones. En serio, necesito más cosas. Arriba del top. Me llevo el trap. O sea, de perdonar, pero es que ahora mismo necesitamos esas cosas para poder cargarnos la horda. No podemos ir a la ligera. Si vas a la ligera te zampan. Y si puedo hacerlo en plan, como lo hice la primera vez, poquito a poco con alarmas, pues prefiero hacerlo así. Es más rápido, de hecho. Gastas más, pero es más rápido. Pues nada, aquí no hay nada más. Más chatarra. Ahora necesito el arma de coche. El arma de coche. El arma de coche. El arma de coche. No tengo nada. Necesitamos alarma de coche. Aquí no hay más coche. Tururururur. Eso está saqueado. Aquí no hay... Uh. Yo solo estoy escuchando los rufitos y digo... Vámonos. Eh... Es que hay una puta horda allí. Seguro que hay una horda en el puto pueblo. Es que... ¿Qué os jugáis? Guardo por si acaso me matan y pierdo todo lo que he conseguido hasta ahora. Eso te lo cargas, eh. El... El arbolillo ese de mierda. De pacotilla. Te lo cargas. Encuentra la horda. No me interesa. No me interesa. ¡Jugamos! Juguemos. Una larmita guapa. Lo que quiero. Lo que quiero. Con la puta madre. ¡Gracias! Tranquilo, no te preocupes Nos vamos enseguida ¿A vosotros qué os ha pasado? No importa ¿Por qué estás aquí abajo? ¡Mi culpa! No te había visto Había visto tu otra mitad Pongo tres Estaría haciendo cosas de la historia Pero es que Que no tengo que daros más explicaciones Y se acabó Que no me puedo enfrentar a la horda así como así Coche patrulla, coche patrulla Me va a dar chatarra A los alrededores ya no me fío de nada O sea, es que te pueden salir por cualquier lado, tío No sé, es que he tocado antes la cámara Y la he cagado En el pueblo tienen que haber Por narices Por las putas narices Tiene que haber cosas Ya, de hecho No, aquí no hay Busca la horda Me lo veo venir Que me lo voy a encontrar de cara Nada Gracias Pero no gracias No se abre No se abre Se abre Me cago en la puto Madrid Ya se empieza a escuchar, eh No me quería meter dentro Pero Por buscar Que no quede Un bate de... No, gracias Necesito Despertadores No tenéis ninguno Me interesa Los despertadores, colega Aquí es donde nos encontramos A la... A la chala esa A la que luego se unió a los rip... Toma Despertadores Cuatro No sé si con cuatro No sé si con cuatro Iría muy bien De hecho Tendremos que Echarlos muy bien En plan Porque... Porque suena un corazón ahí Bum 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 Eso no me gusta una mierda Uh, la chillona Con la pata Oh, Dios Algo ha pasado A ver si estos desgraciados Tenían algo digno de buscar Uh Vaya que sí Esto es nuevo Esto no estaba la última vez Que estuvimos aquí ¿No tenéis unos despertadores Tos guapos Esos con lucecitas? Me interesan Además pensé que diría Eso es un apocalipsis Un apocalipsis Un apocalipsis Pero apocalipsis Necesito ahora chatarra Chatarrita guapa Chatarrita guapa Con encontrar uno más Estoy contento Con encontrar uno más Vamos bien Mentira Aquí no más No se va a hacer un apocalipsis No se ha activado No se va a hacer un apocalipsis No se va a hacer un apocalipsis De hecho, aquí ya hemos estado y varias veces. ¡Ve a dormir! ¡Shh! ¡Desvalidadores! ¡Y retienen a alguien! ¡Lo tienes al lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame! ¡Que te ayude a qué! ¡Si te los has cargado todos! Y de hecho, reza para que no te mate yo ahora. ¿Tienes un despertador? Dime que tienes un despertador. ¿No cogen los zarandeas ahí? Dime dónde tienen esos despertadores. ¡Joder, puta! ¡No quiero! ¡Ayuda, ayuda! ¡Socorro! ¿Qué? Vas a salir de esta. Dime. ¿Quieres morir aquí fuera? Madre mía, compañero. Lo mismo tienes una bala incrustada en lo que es la zona del cráneo. Eso... Iron Mike. Eso no me importa el trastar de mierda. Amiguísimos. Vienen malos. Mira el minimapa. Perdona, no te había visto. ¡Toma! Nivel 3. Eh... ¿Os importa? ¡Qué chatarra! Cogeré una para irme hasta... ...hasta mi moto y ya está. A un kilómetro estamos del aserradero. ¿Me importa? Sí, sí, sí. Sí, que es lo que quiero. También le puedes quitar la goma de la... ...de la roda, si quieres. No me importa. ¡Pum! Ahí hemos estado... No, aquí hemos estado. Coño, y tenemos 5 ya. No dimos, no vamos ya por la horda. De todas maneras... O sea, lo bueno que tiene lo de las hordas es que... ...puedes ir bajando de... ...el número y te vas. O sea, es en plan de matar a 100... ...y luego te vas. ¿Quién coño ha cerrado la puerta? O sea, es en plan de matar a 100... O sea, estoy cagando... ...me estoy cagando... ...me estoy cagando... ...lojamente... ...y es que este pueblo me da mucho cague. No, vamos. Le hacen por culo a todos. Mira, de hecho podemos entregar... ...vamos a mejorar la... ...lo de las alforjas. Y de hecho creo que teníamos... ...armas nuevas... ...puede ser en el campamento. No, no sé. Habría estado guapo probar las armas de... ...del campamento de los militares. Ha sido un puto guarro. Me cae todo por todos lados. 53 minutazos. Ni cago en la puta. ¿A que no lo acabo yo hoy? Tengo que acabar el juego hoy... ...por narices. Abre. Soy Deacon. Vuestro salvador. Dick, no vi quién era. Dick. Mi cazarrecompensas favorito. ¿Cómo te va la vida, Blair? Una puta mierda de armas que tenéis compañeros. Excelente. Buena elección. Vale. Ahí lo tienes. Eso valdrá. Eso sí es una mejora. Sí. También es otra cosa. Tengo cuatro puntos de habilidad. De escapista... De generar resistencia por cada muerte cuerpo a huervo. Capitura de rodar rápidamente para recuperarte cuando te derriban. Los combos con el cuchillo para que no quiera el cuchillo para bota. ¡Premo! Aumenta el 25% de la prioridad de golpe crítico. Eliminación. Vale, va. Voy a pillar. A distancia. Esto lo tengo todo. Esto lo tengo todo. Esto no me interesa porque es lo de la ballesta. Solo me queda esto. Mejora la recuperación inicial y la duración de los cócteles de concentración. Es que no hago cócteles, compañero. Nunca he sido de... De chupitazos. Capitura de reunir el doble de plantas del recolectarlas. Nope. Aumenta la cantidad de carne conseguida los animales. Otra con una descarga extra de la niña cuando andas escaso de salud. Pues qué cojones es esto. Es que tampoco queda mucho por lo que moverse ahora mismo. Y... ¿Y esto? Una de las plantas. Soy un puto botánico ahora. No me da la gana. Hola. Hasta luego. ¿Qué tal, Joe? Ahora te conoces todo el mundo. Me engaña. Al principio... Bueno, nivel 3. Vas. ¿Están diciendo que la trato mal? Esta pieza es buena y resistente. Esto mejor. Voy a entregar la misión aquí. Si necesitas más trastos, vuelve. Toma el cuchillo. Gracias a Dios. Vamos a dormir. Joe Haslin estaba aterrorizado. Por su vuelta. Qué alivio. Ya está. No me interesa saber más de esta conversación. Nuevo punto de habilidad. Toma. Me hacía falta. Gracias. A dormir. Ahora solo me interesa vender cosas. Por comprar munición o cosas así. Nada más. Vamos, ponte de día. Venga, di que emponta. Vale. Vale. Vamos. Venga. Sales ahí de casa todas las mañanas y... ¡Wow! Y tu compañero... Lo estoy diciendo... Este se ha quedado... Vamos. Se ha quedado muy mal. El primero. Vamos. Hola. Pues en el trabajo. El de que me piste. ¿Vienes a comprar algo? De hecho, sí. Tengo mesas, no. Perdón. Muy mal. ¿Qué tal, Joe? Sí. ¿Qué puedo usarlo ahora? ¿Tres veces? Tres veces. ¡Abre! ¡Obre la puerta, Joe! ¡Hala! Ya está. Me ha caído a ver alguno. Se ha caído algo en mi casa. No se lo veis. Dick. Eh, cuando tengas tiempo, pásate por aquí. Sí. Tenemos que hablar. Hola, Ricky. Eh, sí, vale. Iré. Corto. Me deja ver... Madre mía, de verdad. Yo para conductor soy nefasto. Os lo juro. No sé si habéis visto los vídeos de San... De San Andreas. ¿Sabes? O qué. Del GTA. Pero... Puff. Tiene que haber alguna forma... De sacarlos a todos de aquí. Tiene que haber alguna forma... Un segundo. Un segundo. Uy, si tengo la horda bastante baja ya. No sé por qué. Guardamos partida. Los hacemos salir de alguna manera... Tiene que haber alguna manera. Si mal no recuerdo... Si mal no recuerdo... Las hordas solo siguen en el círculo, ¿no? La puedo dejar aquí la moto... Por si acaso luego tengo que salir corriendo. Además, aquí tengo también cositas. Así que... Maravilloso. Un oso. ¿Dónde hay un oso? Vamos a cargarnos a la gorda. Dios santo, son muchos engendros. Eso bastará. Debería servir. Debería servir. O sea, la compa... ¡Uy! No siguen. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Vamos perros! Necesito munición Voy a la moto Hasta ahora me la cargo yo Un puni que hoy no acabas Me cago en tu puta madre No me seas Ni lista Como dices tú Hostia Yo ese no lo quiero por aquí Lo siento Pero no No, no, no No coja la munición ahora Solo por 10 balas de 5 balas de mierda Tengo que poder acercarme De alguna manera Tiene que haber algún matojo Que esté cerca de De la puerta Tiene que haber Cógela Corre, 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 corre Ahora sí que se han cabreado Me cago con Dios Corre la moto, corre la moto, corre la moto, corre la moto, corre la moto No, no Mierda, vienen más Vienen más, no, cabrón Se quedan en el túnel Pues ahora es lo que os he dicho Lo del círculo Tienen como una área en el que si te alejas Ya vuelven al sitio Mierda Dame las orejas, me está poniendo loco Vamos Me vas a hacer explotar las dos tú solo, cabrón Venga, no dais para más No dais para más Barbaridad más grande, de verdad, os lo juro Es que es... A ver cuando me dejas la capturadora Para echarme unos smashes Cuando me pagues, hijo de puta Hola, buenas tardes, caballero ¿Cómo estamos? Estamos bien, ¿verdad? Que vas oliendo, eh Que vas oliendo A mí Toma, cabrón Toma, un ciervo Servirá a los campestas Tengo que volver a... A por estos hijos de puta Me queda nada Para acabar con la horda No, pero en serio No es moco de pavo Si no tienes... Si no sabes cómo encontrar esto Lo del túnel Lo que acabo de encontrar yo Es horrible Colega, te había dado No, no, no Por suerte tengo lo de Un tiro muerto Porque si me tuviera que meter ahí dentro Tengo lo de Un tiro muerto Y lo de... Lo del túnel Porque si no tuviera lo del túnel Flipas Buenas tardes, caballeros Me estáis rodeando ahora ¿Dónde vas? ¿Quedáis? Mierda Eso es lo que quedáis Mierda Comparada con lo que erais Hay ahí Entrada quemar Gracias a todos Oh, sí Pobre ¿Dónde vas tú? Pero en el listo Acabas me matan Por gilipollas Por chulo No ¡Suscríbete! ¡Mira todos los que quedaban aquí rezagados! ¡Hijos de puta! ¡Anda! ¡A mamarla! Pues en la serradera aún queda un trochete bastante más gordo, parece Uy, he fallado, te has librado Vale Vamos a echar un ojo ¿A qué? No, no, no Déjate de mierda No, no, no Está ahí atrás Que da igual Olvídate Hazme caso a mí Tú confía en mí Son las 8 de la tarde Me parece que al final No voy a acabar ni hoy Si no acabo Si no acabo hoy Lo más probable Es que lo acabe mañana por la mañana Mañana por la mañana Me despierto pronto Y lo acabo Porque por la tarde El señor Levejator Tiene directo Vamos a elaborar esto No, no, no No, no, no No, no, no Hijos de puta Hijos de puta ¡Suscríbete! A chillar a tu puta casa. A mí no me vengas con mierdas. Me voy a quedar con todas las orejas. Lo siento, pero lo de las orejas me puede. No las necesito, creo. Todavía. Ahora miramos cuántas orejas... O sea, luego miramos a cuántos hemos matado. Porque eran unos cuantos, ¿eh? A los que estén aquí dentro me los he cargado de puto milagro. O sea, en plan disparándoles lo de... Con el franco. Mía, como no me veneréis como un puto dios, yo no sé lo que hacéis. No, yo no... No sé lo que hacéis. Pero aún sigues con eso, cojones. Tira ya a acabar en la misión. ¿Pero qué te crees, coño? ¿Qué te crees que he estado haciendo hasta ahora? Que era una misión obligatoria al acabar la horda. Has flipado, ¿eh? Me ha sido nada. Ahora vamos a llenarlo de mierda. Ah, me perdonas. No, no, si no me pasas el meme del gato... ...y llorando... No, no vale. Lo siento. Busman... Conduce con cuidado. ¿Qué te crees? ¿Que me voy a volar por los aires? Pues sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Va a morir Busman así? ¿Os imagináis? Pierde... Pierde el otro brazo en la explosión. Pierde el otro brazo en la explosión. Madre mía. Qué inutilidad de personas sería en ese momento. Ve hasta la ubicación. No puedes hacerlo solo. ¿Que no puedo hacerlo solo? Te sorprenderías lo que pudo hacer solo, hija de puta. No puedo llegar. Aún necesito tiempo con el camión. Te aviso cuando esté listo. Ya verás tú. Gracias. Gracias. Listo cuando lo estés. Está aquí al lado. Van a venir Ricky. Hay que eliminarlos antes. Tienes razón. Vale, corto. Iba hasta lagueado con la horda ahí, eh. Uh, la camioneta. Voy a... ¿Qué le pasa a la carretera? Mira, tío. Seguir. En la verja... ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa al juego? Mira eso. No le da tiempo a cargar el juego. Disculpa Parece un mapa del gemón Ya ves ¿Ves cuando digo Que este juego Saca lo peor de mi? La historia vale Al final va a estar bien la historia Está bien planteada de alguna manera No está bien y la Pero está bien planteada Vale Pero el juego Sí Mira eso Mira la madera Madre mía Que pedazo de gráfico Compañero Tienes una puerta impresionante Mis felicitaciones al chef Hasta yo Mírame la ropa ¿Qué está pasando? Voy a mirar como Madre mía la consola Son unas lonchas de bacon Que verás tú los panecillos Que nos hacemos Las pancetas de puta madre Parece que está todo listo Sí Mira eso Como va el lindo Que no ha cargado Mira lo que Es que no carga Mira en la cabeza Saltaremos Y adiós milicia Vale Bien ¿Estás seguro? Quiero decir Es mucho camino Para conducir con un brazo Imbécil Luego voy a abandonar misión Y voy a guardar Voy a reiniciar el juego Mira eso ¿Qué está pasando? ¿En serio? Pero tenlo claro Solo un par de moteros Tramarían un plan tan estúpido A que no va a agarrar ni el logo Míralo Ni cago en la puta Nosotros Sí Pañero Tienenos una cabeza Unos tatuajes ahí De gráficos Menudo mierdazo Pff Mira es que Ni cago en la puta Mira el tatuador Que seguro que es Mira se carga Carga y descarga ¿Lo habéis visto? Mira los tatuajes Como carga ni Se va ¿Ya está todo bien? Ya ha cargado de alguna Parece que al final Ricky viene ¿Qué tal Dick? ¿Bonita chupa? ¿Te queda bien? Sí, ¿verdad? Unos gráficos impresionantes Compañero Gracias, pero Buser y yo Tenemos que encargarnos De algo Se corre la voz Vamos todos a batallar Tu discurso ha calado Más de lo que pensabas De él Te lo dice No podrás solo A la carga No lo hacen por ti Lo hacen por él Por Buser Por Iron Mike Iron Mike Iron Mike Iron Mike Iron Mike ¿Vale? Escuchad El plan es simple Buser y yo Vamos a por la puerta norte Vamos a reventar La base de bien Y así atraeremos A todos Hacia la puerta sur Vosotros solo tenéis Que seguir a Ricky Ya ha cargado el juego ¿No? ¿Listos? Por Dios bendito Que me imagino Luchando El boss final Luchando contra Contra Píxeles En plan Cosas geométricas A lo Lara Croft Dime que te vas a llevar Las motos por delante Por error del juego Dímelo Me pondría súper cachondo Te lo juro Me has cambiado de arma Hijo de puta Me has cambiado de arma Dímelo Dime que no me has cambiado Se llama polígonos Bueno, pues eso Polígonos Hace mucho que no Doy matemáticas ¿Vale? No, es que es cultura general Es que lo deberías saber Pues me importa Que les parece mierda Al igual que al hombre Que ha hecho este juego Es que no le importa Madre de Dios Niños, cuando compréis Un juego Indie Que intenta ser Algo Grande Decid No Decid no ¿Por qué pasa esto? No va a saltar No va a saltar Buster, ¿verdad? Eh, Bushman Hay que irse Solo hay una oportunidad Hermano Joder, Buster Ve Ve a por ella ¿Qué vas a...? No te maten No te maten En fin Madre de Dios V dulce Joder S Me siento De esta vez Aquí no me siento No te maté Ah, no te maté Y no te maté No te maté No te maté No te maté Sí, sí, sí Menuda muerte gratuita O sea La típica muerte de película Que sabes que va a pasar Pero O sea, no sé Madre mía Menuda muerte de mierda Para ese personaje Lo siento mucho O sea ¿Qué queréis que os diga? El juego es una puta mierda Me voy a comprar el segundo Cuando salga No os preocupéis Es que Vamos Pero no sé O sea, por favor El siguiente que se lo plantee Mucho mejor Este ha estado Bueno Con fallos Bastante graves Para lo que es Pero Joder, macho No me lo creo Está cansado de nada ¿Por qué no saltaste? Deberías Haber saltado Sí Debería haber saltado Podría haber saltado O sea Buser Me cago en todo Buser No Joder Voy a mataros A todos Y cada uno Hijos de puta Acércate Acércate Hacia de los cojones Putos Vamos a comer Las pelotas Artillería pesada Tía pesada Tía pesada Es que me he enojado Con la puta madre Mira cabrón ¿Dónde está? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Ya no existes Tengo que ir al arca Me cagaré la puta madre ya ¿Han sellado el arca? Madre mía Que tiro en el estomago Te vas a llevar Pedazo Hijo de puta Te voy a sacar Las tripas Por el culo Te voy a soplar Por la boca Y te voy a soplar Por el culo Esquizo Esquizo Hijo de puta Esquizo No lo haremos Por las balas Encima del culo Tengo que llegar Encima Tengo que dejar Tengo que dejar atrás A estos tíos Necesito munición Compañeros Compañeros Me vais a dar las pelotas Por detrás Estoy cabreado O sea no es broma Me ha tocado cojones Me ha tocado los cojones Que no te la quedas suelta Me ha tocado los cojones La muerte de Buser Gasolina Gasolina ¿Dónde estará En la torre? Tengo que ocuparme Que cargármelos Pensaba que le había dado Mi bidón de gasolina Y yo en plan De que hijo de puta Tengo que dejarlos atrás Ya se acercarán Me flanquea Pobre perro No que broma Cógela 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 Vaya puta mierda Una sola Tenía que intentarlo Ya está Casi estoy Venga vamos Sigue Llegamos señores Llegamos ¿Sabéis qué? Vamos a jugar Vamos a jugar A mí no me dispares Bastante tonto Como en el vídeo No sé A qué vídeo Te refieres Lo siento No sé En qué momento A ese me lo cargo Yo no tengo No tengo agarras Con el bidón No sé No sé No sé Sí, sí Imposible que sigas vivo Gracias Ha sido un placer Están luchando ya ¡Primero francotirador! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde estás? ¡Mujer! ¡Ven aquí! ¡Ah, el coronel también me lo voy a cargar! ¡Me voy a cargar a todos esos hijos de puta! ¡Qué menudo hombre le han dado! O sea, el coronel es americano y le deja un Sarkozy ¿Qué? ¿Qué? ¿Me cago en...? ¿Cuántos? ¡Ah, tres! ¡Tres señor! Vale, vale Voy a bajar a por el detonador de Weaver Vigilad la entrada ¿Entendido? Nadie baja aquí ¡Que no baja ahí ¡Que no baja nadie! ¡Me cago en Dios! ¡Y no uséis este puto canal! ¡Puede estar comprometido! Es que eso Serás, hijo puta Tres explosivos Hay que encontrarlos Aquí Me lo quedo Hay que desarmarlo Ya Me lo has quedado Vale, joder Y los otros Vaya, hostia Vaya, mierda Espérame Aquí no queda nadie No queda nadie Buenas tardes Disculpa, eh No quería interrumpirte Ese me lo cargo con esto Munición de pistola Y la munición del francotirador Para 100, hijo de puta ¿Te crees que es gratis? No es por aquí ¿Dónde? No lo he visto Vale Vale, aquí está Venga, hijo de puta Ya Vale Así va bien Uno más A por el último Ya llego Esquizo Ya llego No lo ando ¿Por qué? Mejor has quedado por aquí Ah, a ver Me avisa Hombre No pasa nada Aquí está Cuidado Cuidado ¿Va a encontrar esto? ¿Sabes o qué? Eso es Lo siento Hoy no vas a reventar nada Esquizo Hoy no ¿Dónde te escondes? ¿Eh? No me seas Hijo puta Y sal De una vez Te lo pido Por favor Somos amiguitos Solo quiero sacarte De las putas tripas Ya no nos andamos Con chiquitas ¿Eh? Muertísimo Nada va a detener Esquizo ¿Cómo me he cargado De golpe? ¿Soy el puto amo? Toma Balas Madre mía Manas tengo De sacarte Las tripas Vamos a matarlo Venga teniente ¿Dónde está el puto detonador? ¡Que te follen! ¡No voy a quedarme atrapado aquí! Weaver Venga Ya conoces las órdenes Así es como tiene que ser ¿Dónde cojones está? Weaver Y el puto detonador Esquizo Mejor déjalo Lo habéis visto Lo habéis visto Lo habéis visto O sea No he sido No he Me lo Donde tengo Necesito un buen Por favor Por favor Que alguien Que alguien se apunte Este momento Me lo voy a apuntar Lo tengo que buscar ¿Qué cojones acaba de pasar? Coño Necesito apuntármelo ¿Qué minuto ha sido? Weaver Y el puto detonador Pero Mi... Compañero ¿Qué quieres que haga? ¿Que salte por ti? No sé Este va a ser el boss final En plan de No puedes No puedes salvar a tu compañero Estás en este nivel atrapado ¿Qué puedo hacer? Weaver Y el puto detonador ¡Dámelo ya! No sé de qué me estás hablando ¿Quieres que te mate? Si me matas ¿Qué está pasando? O sea No puedo hacer Si me... ¡Mierda! Me lo cargo Asquizo Es que no sé Weaver Y el puto detonador Dámelo ya No sé de qué me estás hablando Esquizo Mejor déjalo ir Si me matas Te quedas sin él Weaver Joder Que te den esquizo Vamos a esperar Vamos a esperar A ver si los ¿Qué quieres que haga? Juego de mierda En serio ¿Qué tengo que hacer? Es que eso Mejor déjalo ir Yo hubiera preferido cargarme esquizo En ese preciso momento Pero no Supongo que le tendríamos que dar Weaver Lárgate de aquí ¡Corre ya! Tengo gente asaltando la puerta norte ¡Vete! Eres un cabronazo Muy cabezota ¿Lo sabías? Me enteré de lo que hiciste Vic Me enteré de eso Matar a todos esos rip Sí señor Los ahogaste como si fueran Putas ratas Le hiciste un favor Pero fijo que Iron Mike No lo vio así ¿Verdad? Sí Quiero que sepas Que No quería matar al viejo Pero lo hiciste Hijo de puta Yo no quería Mike ¿Eh? Pero no me dejó otra Joder Intenté que entrara en razón Pero no hubo manera ¡No hubo manera! Tienes ganas de matarme ¿Eh? ¿Eh? ¿Me has huido hasta aquí? ¿Has vuelta por ella? ¿Eh? ¿Verdad? O me concentro No señor Me dio una buena paliza Una paliza de muerte Atrapo a Julia Tío, tío, tío Por favor Cállate Me saca las tripas por el culo Ya te lo he dicho ¡Hijo de puta! Te voy a matar Con mis propias manos ¿Me oyes? Y tus armas Me dio ¡Hijo de puta! Te voy a matar Con mis propias manos ¿Te oyes? ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Muere, joder! Mátalo, mátalo, mátalo ¡Rójale! ¡Rójale! ¡Tú, así! ¡Madre mía, puta ganas tenía, joder! ¿Sabes qué es que eso? Hubo un tiempo En el que te habría Arrastrado a la mierda Y te habría dejado con los ejendros Pero hoy No voy a hacerte eso ¿Quieres saber por qué? Porque te voy a matar yo Porque te arrancarían Las extremidades ¿Sabes una cosa? Ellos no lo disfrutarían ¡Bien! Madre mía Pedazo de suelo Te ha tocado para morir, compañero Bastante triste ¿Qué ganas tenía? ¡Cállense! ¡Todos! ¡Sé lo que está pasando ahí fuera! ¡Ahí fuera! ¡Fuera de la alja! Pero está ¡Fuera! ¡Aquí nada puede tocar! ¿Quién nos? ¿He entendido? Dios ha bendecido esto Es tierra consagrada Me voy a mear en tu tierra consagrada Y me voy a cagar en tu puta garganta ¿Cómo lo ves? Estamos seguros Aquí Sí, sí Quítale el arma Y tal el arma Sentí algo Algo que No había sentido hace mucho tiempo Y sé que muchos de ustedes puede Y sé que muchos de ustedes puede Que hayan sentido lo mismo Y creo que sí Podemos Deacon Suelte el arma ¡Qué cobarde de mierda! Juntar a mi mejor Ya Bien Déjelos ir, coronel Se acabó Su milicia Es historia ¿Quiere tomar un té? Pues no estaría mal Seguro que sé Sara le pondría una taza de té Alegrante El arca era nuestra Única esperanza Lo sabe, por supuesto Cuando se pulgara al mundo Ah, que no beba Cuando se pulgara al mundo Era lo único Que nos permitiría Reconstruirlo Todo estaba aquí Protegido por la gracia de Dios Pero nunca Encontramos a nadie Que tocara el piano, ¿verdad? Ya no importa Cuando todo desaparezca Nadie quedará para escucharlo Nos ha destruido Ha destruido todo Por lo que habíamos trabajado No, coronel Lo hizo usted Solo al empezar esta guerra santa Se metieran a elegir Entre los angendros O usted Me quedaría con ellos Porque al menos cuando matan Lo único que quieran es comer Y no asesinan A mujeres desarmadas No Mátalo, 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 perro Mátalo No hagas nada Impresionante Impresionante Ya lo he matado Era un buen campamento realmente, o sea, estaba bien puesto, localizado, perdón Oye, ¿dónde está Busser? Ha muerto ¿Puedes ir a por ahí? Vale, vale ¿Podríais montar un hospital de campaña aquí? ¡Ayuda! ¡Por favor! Va a aparecer Pistra un nuevo Hay una cueva por allí, dentro hay suministros y vendas, ve con más gente, venga Tú, tú, vamos ¡Ricky! ¡Adi! ¿Me oye alguien? Puedo ayudar, soy médico Veterinaria Se acabó Los que no están muertos o heridos por la explosión se rindieron, básicamente Eso es bueno ¿Dónde está Busser? Ricky, necesito ayuda por aquí ¡Ricky! Putadon Putadon bien grande, joven pañero ¡Hijo de puta, sigue vivo! Me habréis dejado algo Gracias Putadon bien grande, joven pañero Buser Siento haber tardado No Sí No, no, no Salté ¡Qué cojones! Justo antes de acabar el puente ¡Vi el camión! No, no, no Sentí la onda expansiva Incluso a tres metros de profundidad Menudo viaje Está lleno de mierda ¿Creías que me había volado por los aires? ¡Hombre! ¿Qué otro te tocaría los huevos? Yo Ella te tocaría los huevos, claro está Malnacío Bastante impresionante Al final sigo vivo el hijo de puta Y las pantallas de carga de ocapias ¡Joder! ¡Ay, señor! ¿Os habéis instalado aquí? Todo tuyo, colega He oído que vais a quedaros a reconstruirlo No todas las ideas del coronel eran malas Solo las de puto loco Eres la segunda persona que me dice eso ¿Quién más? ¿Curi? ¿Sabes qué? Que le follen Nos dejó aquí tirados Si no fuera por él estaríamos muertos Vale, tío Lo volveremos a intentar Sin las gilipolleces militares Te vas a perder mi discurso Nah, estaré bien sin escucharte Hijo de puta Hermano Lo logramos Lo lograste Tío, sabes Hay de Admitir que llegué a pensar Que tú Que me iba a matar Tengo cosas que hacer Chachi Dale duro, hermano Sí, vaya Estaría orgulloso El buen Iron Mike Hay que matarla Hay que matarla Hay que matarla Ha sido más una hoguera Pero Ya Sí Nunca te había visto Dar un discurso Venga No va a ser un discurso Vale Señora Joder Ya he tenido bastante ¿Significa eso? Que están cayéndose Ah, sí Te están esperando Joder ¿Sí? Sé que tenemos mucho que reconstruir Así que iré al grano Ahora seré el líder, ¿no? No soy ningún líder No me importa lo que digáis No lo soy Pero Hoy habéis conseguido algo aquí Hemos Conseguido algo Nos unimos para luchar No porque algún capullo nos lo ordenara Sino porque era lo que teníamos que hacer ¿Y sabéis qué? Hemos ganado Os he visto esforzaros Para reconstruir Esforzaros para salvar vidas Para que la gente esté a salvo Para que coman Os he visto sacrificar todo lo que tenéis Todo lo que sois Para hacer un mundo mejor Y veis Por eso aún seguimos aquí Por eso aún seguimos aquí Sin ninguna esperanza En una vida mejor O en un futuro Que importe Yo, para ellas que ha sido de él ¿Para qué coño lo echamos? ¿Sabéis? Iron Mike Me dijo una vez Nuestras acciones Hacen del mundo Lo que es ¿Eh? ¿Qué hemos hecho? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis esto? ¡A la mierda! Este es el primer paso Joder, sigue ardido La seda de la buena La seda prende como Vamos Como una mecha Creía que no ibas a dar un discurso Sí, la he cagado Oye, ¿cómo ha estado? Ajá Bueno, ha estado bien Para un motero malote ¿Motero malote? ¿Lista para montarte, señora? No lo sé Depende ¿A dónde vamos? A la tienda ¿A dónde coño queramos? Fumo Sexo salvaje descontrolado Y sin protección alguna Yuhu A tope con la GTS A ver Os habéis montado una casita ahí ahora Una mierda ¿Puedo omitirlo? Aunque la música está bastante guay, eh Podemos hablar ahora del juego ¿O no? ¿Qué es Buzzer? Os os explico El juego Nota Un 6 La historia Ha estado bien El juego en sí Ha tenido muchos fallos Las pantallas de carga son horribles También ha habido muchos bugs Antes O sea Se han ido los Gráficos a la mierda Prácticamente Los contornos Los dibujos Todo No ha ido nada Y O sea Para un final del juego No Para mí que tendría que haber estado Otro año más en preparación Ah, no puedo omitirlo Tenemos que esperarnos hasta el final Tenemos que esperarnos hasta el final Se sigue la gente ya, ¿no? Mira, ¿Veis? Hasta la rueda de la moto Hasta en cinemática Mirad la moto Mirad la moto Mirad como de Eso no es humo O sea, eso no se ve La rueda entera No me jodas, colega Esquizo Ya he hecho un Praise O algo así Te has hecho ahora una nueva banda O algo Para ir por el mundo En total libertad Bueno, eso es de total libertad Humo A tope con el bollerío Está bien Un rollo gollo Siempre gusta ¿Cuándo vais a dar dislike? Hijos de puta Que me dijo que esté mal Bueno, pues ya salgaban los créditos Ahora, ¿qué? Porque según tengo entendido O sea, puedes seguir un poco más El juego Y hay como eventos pequeños De la historia De hecho Con O'Brien Y esas cosas Creo Hazla así Es que tenéis una boca Por favor Tengo las orejas sudando Tengo que bajar a los perros Y estoy yo aquí esperando A ver cómo acaban las letras Bueno, y Dios Lo único que fuera es una película Es una película de Marvel Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¿Habéis limpiado los túneles para poder irnos a otros lugares? No, por aquí ya hemos pasado ¿Quién es el que nos sigue? No sabemos que una era Ricky y la pareja, pero con la veterinaria, pero ¿dónde está? Déjame que te acargue el show show, déjame, déjame, toma copyright América Jung, joven América Cassie Bryant, eso no lo tiene traducción Cassie Wood, madera Cassie Nate Ingram Ni idea En serio ¿Puedes acabar, por favor? Yo siempre lo he dicho, o sea, me gustaría un juego de zombies así De esta envergadura, pero en una ciudad En plan, con total libertad de meterte en los edificios, de rebuscar en las casas Me encantaría ¿Cuál hacemos el siguiente juego? ¿Cuál hacemos? ¿Podemos hacer dos a la vez? Podemos hacer Shadow of the Colossus, quizá Y... 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 Y The Last of Us, a lo mejor Bastante triste todo Sí, sí Los paridos son zanganos albinos Que son más fuertes y más resistentes Coño, esa me la podrías haber dicho Al principio del juego Tofeo ganado, se acabó Sans se acabó Confianza nivel 4, supongo Mantén cerca a tus amigos Arma el alcalde Y ahora, ¿qué? Days Gone completado Enhorabuena por completar la historia de Days Gone Deacon ha derrotado a la milicia Y se ha reencontrado con Sara Pero aún queda mucho por hacer Prosigue tu viaje por las carreteras Mejora tu moto Descubre más ubicaciones de enero Completa más historias Y desbloquea todos los artículos Gracias por jugar El equipo de Days Gone ¿Me estás diciendo, colega? Vamos a buscar nuestros anillos Antes de acabar A lo mejor hay misiones sueltas Y pequeñitas Yo no sé Quizá Y solo quizá Tú, tú, tú Quizá Quizá Parece que... ¿Qué hora es? Las... Uy, las nueve No tardará mucho en la noche Y como caiga la noche Los perros van a volver loquetes No, en serio Los tengo que bajar de día Me tengo que subir hasta arriba del todo Compañeros Podríais haber apagado la madera Buenas tardes Bienvenido Apenso subir andando Ya lo hice una vez Y si os acordáis Tarde un huevo Quiero mis putos anillos O cruedan Las cabezas Que queden La verdad Halo tiene un montón de puta madre O sea, mi pregunta Podríais haber recogido los cuerpos Eso de primera Se llama peste negra El problema No sé si no había herramientas Aquí están Bueno, parala Bien ¿Qué vas a encontrar? El anillo de Sara Si quiero, cariño Vamos a dárselo Localiza el campamento RIP Coño, hay un campamento RIP Aquí aún Vamos a cargarnos A esos huevos de puta Queda poquete Queda poquete Pa' acabar Aunque llevamos Dos horas y cuarto De grabación Y dos horas y dieciocho De directo Compañanos ¡Aaah! Esta ha sido O sea, son Los juegos Mundos sandbox Son bastante Suelen ser largos Es comprensible Una chillona No Dick, aquí Russell En Diamond Lake ¿Estás ahí? Russell ¿Cómo te va, tío? Supongo que tienes Más curro para mí Bueno Vale, sí Me pasaré Corto Russell Vamos a dormir La gasolina Esta tenemos que Cogerla luego Tendría que dormir Detrás Vamos a novernos Aquí, pero ya Voy a descansar La vista un poco Sí, sí Dos años Sin ver a tu mujer Y ahora lo que vas a hacer Es Irte por ahí Tiene sentido Dile que te vas a por tabaco Van a sacar este verano Un juego Medalman Middleman No caigo ahora mismo Objetos nuevos Que es de los creadores De ¿Cómo se llamaba? Un Tildaun Puede estar bien Un Tildaun De hecho También nos lo pasaremos En directo Vamos a la moto Y nos vamos a por esos Rit hijos de puta No he tenido problemas De gasolina Desde que me cambié Al último Al último bidón Ya está Ya está Coño, no he visto el tronco Vamos a por los Rit Para cargarnos A esos hijos de puta Que hay aquí ¿Cómo subo por ahí? Una Una patabra Sí 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 A tope la 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 concentración Esto se dirá 800 Hace 3 días Otros 8000 Omosapiens Mundax Turba Han pasado por el sitio Es una gran horda ¿Sabe cuánta gente vivía En California Antes del suceso, Gabo? Ni idea 39,25 millones Asuma que la mitad De ellos murieron Con el virus O por su atento Y amable prójimo Tras el suceso Eso nos deja ¿Cuánto? 20 millones De Homo sapiens Mutans Más o menos No le sigo ¿Qué quiere decir? Lo que Quiero decir Es que 10.000 Es una gota En el océano Antes de que esto acabe Va a haber Pienas de miles Cientos de miles Millones ¿Qué pasa? ¿Tenéis demasiado calor En Iron Butte? Subiendo por esta autopista Como una masa furiosa De cincuidos caníbales Que siguen Un rastro de sangre Hasta el mar Muy bien Estoy aquí Sí Voy a encargar A ellos Ten cuidado Tío Corto Iron Mike Tenía razón Aún recibimos Un montón de turistas De California Pero tienen más Hambre Y no son tan Quisquillosos Con la comida ¿Me recordáis? Tardos ¿Por qué gritas? ¿Me dejas sacar Los prismáticos? Bueno Ahora al parecer No tengo prismáticos Pues nada Vamos a cargarnos Los poco a poco Se mueve ¡Venga! ¡A por él! ¡Viniendo al sur Para volver a empezar! ¡No, no! ¡Eso no va a pasar! ¡Carlos, mi antorcha! ¡Perdido! ¡Que sufra! ¿Dónde está vuestro líder? ¡Carlos! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Está muerto! ¡Lo maté! ¿Me oís? ¡Fui yo! Vale ¡Ah! ¡Pero Carlos! ¡No descansa en paz! ¡Es pasto de los putos engendros! ¡Me planchea! ¡Muévete! Por cierto, no había Pero lo campeonato de Diamond Lay, viaje rápido Claro Aún hay luz Una vez acabemos este directo, no volveré a jugar O sea, que se quede como se quede, lo siento No me interesa Abre la puerta Esti, con que entre A tope con... Genki ¿Cómo va, Robin? Pues, se acabó la milicia ¿Cómo va eso? La verdad es que he hecho de menos ser sargento y todo eso Tenía sus ventajas, ¿sabes? Pero bueno, la vida sigue Eso es ¿Tú no tardaste mucho en quitarte el brazalete rojo? Tampoco te culpo, ¿sabes? ¿Y esto? Pues de todo lo que ha pasado ¡Perfecto! Esto no ha hecho nada Dick, hasta la próxima ¿Quién tiene la misión? Glenn Russell ¿Quién eres tú? Dick, tío, me alegro de verte ¿Qué tal, Russell? Se han cargado algunos de nuestros buscadores Envíe a un grupo a averiguar qué coño había... Yo me los cargo, no te preocupes, no me interesa Tengo prisa No quiero volver a verlos nunca Lo que voy a hacer es recargar el depósito No me hace falta, realmente O sea, es impresionante Sí La ciencia Lo hace realidad Impresionante De hecho, por aquí queda un campamento que ni lo hice Vamos así y para abajo Como le haya acabado Cosas random Toma, hay media Dejo Tengo la play ya ardiendo prácticamente Me queda poco para que empiece a echar llamas Dentro, gatito Weaver, está hecho No tendrás que preocuparte por Rip estableciéndose por aquí Dick, tío He leído el informe del tipo que los estaba siguiendo Thompson ¿Y qué? Que hijos de puta No me han dado opción Arreglado Sí ¿Qué tal? Bueno Hay algo aquí ¿Y eso? ¿Qué? He visto algo ¿Hay alguien ahí? ¡Nyaa! ¡Ha cubierto! ¡Fuf! ¡No puedes atravesarlo, imbécil! ¡Vamos! 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 ¿Qué haría que haga, cabrones? ¿Dónde están mis cosas? ¡Dadme mis cosas! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vamos! ¡Datrás de él! ¡Vamos! ¡Rodeando! ¡Ahí, ahí! ¡Aquí corre! ¡Aquí corre! ¡No se puede! ¡Qué? ¡Vamos! ¡Ve a cubrirte! ¡Ve a morir! ¡No se puede! ¡Gracias! ¡Díllalo! ¡No! ¡No se puede! Hija de puta O sea, ¿veis? Es súper injusto todo ¡Hospia puta! ¿Crees que eso servirá de algo? Te he matado, pego ¡No te mueves! ¡Está ahí! ¡Entra! Manchas de sangre recientes Parece que dio mucha guerra He visto algo ¡Ase! ¡Aaah! Sí Toma Ya no te hará faltar Unición al máximo Tengo que volver ahí Te he pillado No hay que matar a ese Ya no tengo mucha munición Ya no tengo mucha munición ¡No te hará faltar! ¡No te pierdas! ¡No te hará faltar! No te hará faltar Soloibility ¡No te hará faltar! ¿Dónde están mis cosas? Va a estar aquí arriba, ¿verdad? ¿Dónde están mis cosas? Ni la color Se acaba ya Es un intento, pero no paran de aparecer misiones pequeñas De nada, hombre, tira para casa Vete, lárgate Qué pedazo de cama, ¿no? Un segundo ¿Vamos a hacer un TP rápido? Estoy demasiado lejos por los rubios, ¿no? Voy a por mi moto He perdido mi arma La de cuerpo a cuerpo Por fin No vamos, ya no me interesa nada aquí Vamos a la moto Hacemos un... Un TP rápido No, pero en serio Es que... Aún quedan cosas... Tienen que quedar cosas... O sea, vamos a ver O Brian No sabemos qué ha pasado con o Brian La chiquilla La chiquilla Tampoco sabemos qué ha pasado con la chiquilla La chiquilla aquella que rescatamos No sé si os acordaréis Pero... Quedan dos historias sin acabar La de Nero Y la de la chiquilla Me digáis o no Yo qué sé Me gustaría enterarme de las cosas Como dónde está Nero Cómo... Qué ha pasado con la chiquilla Como dije las cosas así Como acabe... Ya os digo yo Este es el último directo Y el último vídeo No habrá finales ocultos Porque como haya finales ocultos Ya los habéis visto todos Toma Va a volver a pasar Mira la carretera ¡Hay alguien en la puerta! Señora Russell Oye La encontré Gómez va de camino Oh Dios, tío Son buenas noticias Yo Llamaré luego Para ver cómo va Corto A tu moto Le hace falta un arreglito Tío Cuenta conmigo Estoy aquí Para lo que quieras Eh No ¿Cómo va eso? ¿Qué tal yo? Tengo que vender las recompensas En el campamento de... Bueno Me da igual realmente Todo lo que necesites Me vas a poner esta Me vas a poner esta Y me vas a poner Esta Oh sí, perdón Buena elección Excelente Vale Eso valdrá Vale Sí Sí Genial Buena elección No es callarte ya Por favor Me harías un favor Oye Dick Ten cuidado Ahí fuera ¿Qué quieres Ricky Compañera? Oye Ricky Por favor ¿Dónde estás? En beneficio de los demás En cargo de la historia Reúnete con Ricky En el cementerio del campamento Ya sabemos dónde está Ricky No te lo vas a pasar hoy ¿Verdad? El juego ha acabado Lo que pasa que hay Cosas que no han acabado O sea Es que ha acabado Han salido hasta los créditos Si salen los créditos Un juego ha acabado Igual que una película Mañana recuerda Que me toca a mí Streaming por la mañana y tarde Vale No hay ningún problema Buenas tardes señores O señoras Señores y señoras Buenas tardes señores Buenas tardes señoras ¿Eh? Hola Hola Lo ha tallado Adi Es bonito ¿Verdad? Gracias Si era un trozo de secuoya Que Mike tenía en su habitación Me dijo que cuando las cosas se tranquilizaran Iba a hacer algo con ella Algo como un tablero de cribash Espera ¿Qué? Él no jugaba a eso ¿Iron Mike jugaba al cribash? No No Ese era el tema Que llegaría un día En el que algo así volviese a importar Bueno ¿Qué dice aquí? Eh A mí no me mires Yo solo lo he tallado Es un Antiguo proverbio hindú Me lo enseñó mi madre Con el cribash Si no la ha dibujado bujando Es que ¿Cómo no es eso el cribash? O sea es que Los árboles No comen su propia fruta Y las nubes No absorben su propia lluvia Lo que tienen los grandes Es siempre en beneficio De los demás Luego si quieres hacer algún otro más Con suelo secundario No pasa nada No No va a pasar Bueno Viniendo de ti Creo que habría sido Una vez acabe este Acaba Sí Punto No voy a volver a tocarlo Sí Creo que si Mike estuviese aquí Seguramente Diría algo como Pero ¿Qué puñeta significa eso? Es que no cargan ni los tatuajes Ni los putos tatuajes Sí No tiene razón Él diría ¿Qué puñeta significa eso? Seguido de ¿Qué puñetas hacéis ahí parados holgazoneando? El mundo no va a salvarse solo Venga Poneos a currar Llevas razón otra vez Venga Volvamos al tajo Te he contado alguna vez Lo que pasó la primera vez Que Iron Mike nos vio a Adi y a mí En el alberque delante de la chimenea Eso fue gracioso Estábamos ahí No, 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 no Estábamos dándolo todo Adi ¿Por qué? Por primera vez Y sale Iron Mike No tienes que contármelo Puedes parar Tenía esa sonrisa Yo no estoy Vaya pervertido Y acabado Otra vez Los créditos Misión completada En beneficio de los demás Vale, muy bien Arma en serie ¿Esta es la de Iron Mike? No, punto de habilidad No me interesan los puntos de habilidades Por el amor de Cristo No queda esa misión Solo queda esa misión ¡Solo queda esa misión, chicos! ¡Solo queda esa misión, chicos! Es gratis Voy a probar el arma esa del serie Mátalos Hasta un campamento Al norte de Melacua Lake ¿Y Mitchell y los otros ¿No se los cargaron? No son errantes, Jake Y Mitchell es solo un crío No sé si ni siquiera sabe Usar una pistola Entonces, ¿qué cojones? ¿Qué cojones hacen saliendo a la mierda? Oye, necesito que lo hagas Los Lake te necesitan Vale, vale Me ha encargado Me ha agarrado ahí Por eso ¿Vienes a comprar algo? No, vengo a comprar nada ¿Cómo va eso? Tengo que intentar acabar esto Dick Mi cazarrecompensas favorito ¿Cómo te va la vida, Blair? Sí Genial Eh... ¿Cargador? ¿Seis? ¿Solo? ¿Solo seis? ¿Vale? Sí Seis de treinta ¿Qué puedo hacer por ti? Y no ve Mira, que quiero probarla Que quiero probar el arma del viejo Ten cuidado ahí fuera ¿Qué es lo más cercano que hay? ¿Esto? O viaje rápido ¿Se me va el directo a la mierda? ¿Puede ser? A inmediato lo dejamos Pase lo que pase Quisar lo suficiente como para infligirles daño Las bombas de humo bloquear la línea de visión Y poder ofrecer abertura para un ataque o una huida Mantén los ojos abiertos por si encuentras retoño o de cedro Se usan para elaborar flechas de ballesta Muy bien Los altavoces de las unidades médicas No Solo llamo para saber si Gómez ha llegado Sí, tío Ha dicho que si no fuese por ti La habrían matado Y en la tierra Hazme un favor Y dile a esa flacucha Que no se meta en más follones Corto ¿No te he matado un golpe? No me interesas ¡A la mierda! Deacon, señor Aquí James Whalen Tengo un trabajo para ti si estás por estos lares ¡Venga! ¡Venga! Vamos a la mudo rápido ¿Por qué hay llamas por aquí? Pero si no quedaban Rift Estoy en Belacqua Lake, y sí, hay un campamento lleno de lantes ¿Puedes con ellos? Sí, sí, puedo, corto Vamos, hora de despejar esto Son sólo ocho, ¿eh? Tío, voy a por mi moto Era el último Están aquí arriba ¡Dale, Miguel! ¡Uy! ¡Uy! Voy a aprovechar de ti No soy muy listo por vuestra parte Enfrentaros con palos a alguien que va armado Hijo de puta Putas trampas de mierda Siempre me pasa lo mismo Eso es Ya está ¿Ahora qué? Ahora sólo me queda avisar a Ricky Ricky, hecho He limpiado el campamento de Randes en Belacqua Lake Gracias, Dick Se lo diré a Busser Eh, avisa a Mitchell Que sepa que ya es seguro jugar fuera Es sólo un crío, Dick Si quieres vivir para llegar adulto Mejor que empiece a aprender cómo usar un arma Sí, tienes razón Lo miraré con él Gracias, Dick Van a ver misioner así todo el rato O sea En plan misiones mierda O sea, misiones de busca y mata Sí, sí, porque sí Ya está Sin ningún motivo O sea, para que alargara el juego hasta el infinito Eso va a ser el final de Days Gone ¿O sabéis qué? Solo y 25 Las 9 y 25 Así que se ha acabado Voy a guardar partida y ya está Quizá Y sólo quizá Prosiga un poco Pero Lo dudo muchísimo Así que como digo siempre Gracias Por haber Si estáis viendo este último vídeo Es que has visto la siguiente Yo sé que te lo agradezco Muchas gracias Hasta luego